Sara Carbonero pone rumbo a Madrid para acudir esta noche a la primera ceremonia de entrega de los premios Harper's Bazaar Actitud 43. La revista que este año vive su 150 aniversario da la bienvenida a las fiestas con la celebración de unos galardones que reconocen el trabajo de las ocho personalidades más influyentes de 2017. Un acto que junto a Licor 43 quiere premiar la actitud de las personas con carácter, fuertes, decididas, que toman la vida como un reto y que no se rinden ante nada. La presentadora será la encargada de entregar el premio Actitud Literaria al escritor Javier Cercas. La gala tendrá lugar en el Casino de Madrid y contará con numerosos rostros conocidos como los de Richard Gere, Raquel Sánchez Silva o Jordi Cruz. Carbonero vuelve a nuestro país después de ausentarse la semana pasada de la fiesta que organizó Calcedonia en el Jardín Botánico de la capital. Y es que Sara e Iker Castillas han vivido unos días de lo más tristes después de perder a su amiga María, una muerte que sumió en la más profunda tristeza a la pareja. Ahora Sara mira hacia el futuro y piensa en la próxima Navidad que, como ha mostrado en su perfil de Instagram, disfrutará con sus dos hijos pequeños. Y es que emocionados y de lo más felices, Martín y Lucas se han adelantado y ya han puesto el árbol de Navidad en su hogar de oporto.